Visitamos una vez más Dicasa. Estamos aquí hoy para hablar de dormitorios juveniles, para conocer todas las ofertas y los distintos tipos de dormitorio adaptados completamente a las necesidades de las familias. Y qué mejor para contármelo, como hemos hecho en otras conversaciones, que José Luis Gato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas. Bueno, la última vez... Bienvenido aquí a Dicasa, que también ya es tu casa, lo sabes. La última vez además estuve aquí hablando contigo de todo tipo de colchones para el descanso y para todo tipo de personas, adultos, niños. Y hoy nos queremos centrar un poquito más en los dormitorios juveniles, ¿no? En los dormitorios para las distintas edades y niños de las casas. Sí, genial. Además, creo que veáis nuestra exposición y todo lo que pueden ver los sorianos y sorianas aquí en nuestra casa. Bueno, creo que una de las cosas más importantes es que, da igual el espacio que tengas, como sea tu casa, como sea el dormitorio, os adaptáis completamente a las necesidades del cliente. Pero completamente. Además, nosotros nos molestamos en ir a tomar las medidas, os vamos a hacer un proyecto en 3D, para que podáis ver en situ cómo podemos adaptar todos los muebles a medida dentro de esos espacios. Y sobre todo aprovechar todo el tema de almacenamiento y esos pequeños habitaciones que, por desgracia, colocan en todas las casas, evidentemente, y sacarle el máximo partido para que puedan tener espacio de juego, tú puedas tener almacenamiento y, sobre todo, sean bastante perpetuas en el futuro. Pues para que la gente no se lo imagine y lo pueda ver, tenemos aquí una amplia exposición que vamos a ir viendo poco a poco con ofertas de todo tipo, ¿no? Desde lo más económico a cosas más complejas, para dormitorios más grandes, para más pequeños, para uno, para dos, para tres. Correcto. Vamos, tenemos aquí para todo. ¿Por dónde comenzamos, José Luis? Pues mira, si queréis comenzamos. Mira, tenemos composiciones desde lo más sencillo. O sea, puedes tener composiciones desde unos 500 euros tan solo, una cama con tu mesilla, escritorio, para, pues bueno, ir empezando un poco en tener un dormitorio bastante cuco. De hecho, veo una oferta como esta y pienso incluso, para dos niños que tienes un dormitorio un poquito más ancho, dos camas, dos escritorios y listo. Y listo. Y ya tienes para dos hijos. Y ya tienes para dos hijos. Correcto. Hasta ya ir pasando a otro tipo de composiciones en las cuales puedes tener más mueble, más composición, ya un escritorio insertado con la cama, nido, que a su vez, como podéis observar, lleva sus propios cajones, de acuerdo, y se desplaza absolutamente todo para facilitar la limpieza interior, que eso es muy importante. Y la importancia de los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, en este que es un dormitorio muy horizontal, quizás más estrechito, espacios para poder guardar todo lo necesario para los niños. Exacto. Y poder componerlo absolutamente a tu gusto. Y como podéis observar, las tendencias que hay ahora en colores son colores más perpetuos, son colores neutros, los cuales puede ser un poco más fácil que sea más perpetuo en el tiempo instinto de sentir en ello. Un madera, un beige, un azul suave, colores que te pueden valer, evidentemente, durante muchos años. Tiradores con piel y luego poder adaptar este tipo de estantería, que aquí la hemos puesto un poco en pequeña, pero esto puede llegar a alcanzar los tres metros por lo que quieras. Sí, porque creo que es importante, mira, aquí vemos gamas de colores también, para que la gente vea que siempre lo puede poner como ellos quieran. Exacto, para que puedan ver exactamente los colores que lo puedan poner y todo. Luego, como podéis observar, también es importante los armarios dentro de las habitaciones. Sí, aquí vemos solo camas y a lo mejor algún escritorio, pero en todo dispone de armarios también. Claro, dispone de armarios, en los cuales ahora mismo los perfiles insertados le dan un toque, los puedes personalizar de color y da al armario otro aspecto, ya no es el típico armario que se hacía antes. Aunque parece que no pega con la habitación, ¿verdad? Exacto, y los interiores también ya los puedes personalizar. Aquí saltamos a una cama en la cual, en vez de colocarle cama nido, pues oye, cajones. Lo de los cajones además me encanta, porque lo está llevando muchísimo la gente, porque te da un orden y una distribución de espacios que no te da una cama nido como tal. Y luego, también ten en cuenta que este tipo de cajones va a ayudar a nuestros peques a empezar a ser un poco organizados. Está bien. ¿Sabes? Cosa que bueno, luego cuando llega la adolescencia ya es un poco más difícil, pero bueno, a veces desde el principio lo vamos consiguiendo. La mezcla de colores, puedes atreverte con colores. Estanterías así también puestas pequeñitas. Exacto, además estas estanterías que hay ahora te permiten también aprovechar la parte de arriba. Es que creo que lo más importante para esto, lo vamos a hablar mucho, es aprovechar al máximo el espacio que tienes. Exacto, aprovechar al máximo. Pero que además no acaba de, o sea, no tiene nada que ver con que no quede bonito, aquí lo estamos viendo, con cuatro cajones y un armario pequeñito tienes todo y tienes muchísimo espacio. Exacto, mira, se pueden aprovechar incluso como en este ejemplo que tenemos aquí. Esta es una habitación hecha lo que llamamos en box. ¿Qué son en box? Pues vamos cogiendo módulos cuadrados de cajones a diferentes medidas, profundidades, y ya creas una cama y un espacio entero. Con un cabecero que también le podemos aprovechar espacio, porque es un cabecero librero. Puedes tener tus cuadros, puedes tener el chico ahí las cosas y todo eso. Otra pequeña más de arriba que te da bastante espacio, incluso arriba, lo que tú decías. Claro, con unas nuevas tipos de bisagra que son todavía mucho más duras que las de antes y fíjate la lentitud con la que bajan. Luego los escritorios que permiten movilidad para poder aprovechar el espacio. Sí, para que el niño pueda estudiar, pero pueda jugar, luego recoges, puedes volver a ponerlo. Y cajones y espacios para guardar todo lo que puedas. O sea, estamos ganando en eso. Camas-puente, ahora se está llevando también mucho el tema de la cama-puente. Todo el espacio que ganas a un sitio tan pequeño. Exacto. Un armario lateral y, por supuesto, en push. Y aquí tienes espacio para almacenar. Muchísimo más de lo que imaginas antes de abrirlo. Muchísimo, muchísimo. También se hace a diferentes alturas y, por supuesto, a medida. Sin ningún problema. Y en otros diferentes tipos de colores. Abajo, en este caso, tenemos una cama abatible, que las conocemos todas, pero puedes colocar cama nido, puedes colocar cama con cajones. Aquí sí que tendrías toda esa posibilidad de cajones y cama nido. Exacto. Oye, ya que venimos por aquí y veo esas jirafas tan chulas, oye, lo de los papeles pintados, ¿cómo lo trabajáis? Porque he visto unos cuantos y me gustan mucho. Pues mira, los trabajamos pensando un poco en que es bueno colocar en la zona o una de las zonas de la habitación, no tiene por qué ser entera, un papel pintado acorde con el dormitorio y los colores. ¿Para qué? Para darle otro ambiente, crear una habitación incluso con otras profundidades. Te cambia totalmente. Y nosotros asesoramos perfectamente en ese tipo. Como hemos dicho, lo has ido viendo en diferentes composiciones. Ves que tenemos diferentes, tanto papeles como, en este caso, vinilos. Mira, esta habitación en concreto, habíamos visto antes la pequeña con box, con cajones, un poquito más amplia, pero te da un poco lo mismo, ¿verdad? Es así como en una L. Exacto. Tienes tu zona de escritorio, tienes tu cama nido, también, totalmente desplazable. O tiene una segunda cama ahí, incluso. Claro, con tus cajones. Aprovechamos debajo del escritorio para tener un arcón que te vale como zapatero. Mesilla con cajones, que vale de mesilla de escritorio y mesilla al lateral, que muchas veces no tenemos un sitio donde colocar algo. ¿Y esta habitación sí viene integrada con un armario, por ejemplo, más clásico? Exacto, viene integrada con un armario más clásico, con su cajonera abajo. Y te puedo decir que esta composición sería por tan solo unos 1.500 euros. O sea, tampoco nos vamos... Y tienes todo. Y tienes todo. Tampoco nos vamos a tanto y encima te lo hacemos a medida. Que puedes aprovechar estos meses, lo del chiqui bebé. Y las calidades. Y las calidades. Por supuesto, las calidades. Otras opciones que hay, las camantren. Estas se denominan así, bueno, por la forma que tienen, evidentemente. Sí, cambios de la litera de siempre a algo distinto. Yo creo que es mucho más chulo y además también vamos a hablar de los espacios que se nota mucho. Hombre, que se nota. Mira, lo mismo. Volvemos a módulos en los cuales tienes cajones de gran profundidad para que los chicos puedan ir guardando absolutamente todo. Puedes guardar toda la ropa. Y armarios. Ah, fíjate. Todo lo que sale. A su altura. Para que ellos mismos puedan tener ordenado sus camisas, absolutamente todo. Y tener aquí todo guardadito y a su misma altura para que ellos mismos sean los que empiecen a ordenar. En este caso es un armario totalmente integrado a las camas, o sea, no te ocupa nada de espacio. Y recogido, totalmente recogido. Que viene un amigo más, tenemos una cama nido. Entonces ya lo transformamos en tres. Estamos empezando a ver alfombras también muy chulas, muy estampadas. Sí, estos son de Lorena Kalls, que es una casa que la verdad es que nos encanta. Hace siempre alfombras lavables 100% importante. No tienes que llevar las interiorías, las puedes lavar en casa porque son en algodones y poliéster. A la lavadora. Directamente. Y para zonas infantiles es una maravilla, porque tiene una gran selección de colores y de acabados. Bueno, vamos a ver también algún diseño más sencillo por aquí. Exacto. Otro sencillo, otro muy sencillo, con tu sinfonier, combinación de colores. Y esta a mí me encanta. Esta a mí me gusta mucho porque las habitaciones suelen, algunas suelen tener tendencia a ser muy estrechas. No, claro, y tienen poco espacio sobre todo para el juego, para que tengan esas cosas ellos. Exacto, porque es importante tener, pero claro, luego tienes donde perfectamente desplazas la cama dejando los cajones al lado. Pero, ¿qué? Queremos que tener una zona de estudio. Anda, fíjate. Tenemos un escritorio muy amplio en el cual puedes tener uno o dos chavales en casa. Y tres si son pequeños. Y tres si son pequeños. Y todo te queda al final muy recogido. Para recoger es una maravilla, para tener la habitación recogida, para limpiar. Tener la habitación recogida, para limpiar, que es lo que sucede con este tipo de muebles, luego detrás y todo eso. Y volvemos a lo mismo. Hemos pasado del antiguo galán de noche y tal, a que tengan su ropa a la vista, colgadita con sus abrigos y tal, y armarios con interiores ya. Pero fíjate, si tú te quedas ahí, José Luis, y yo me quedo aquí, esto tendrías suficiente, en una habitación lo tendrías todo en este pequeño espacio. ¿Por qué? Porque la cama y el escritorio se pueden pegar a la pared. Claro, ahí tienes la ventana, los radiadores que tienen mucho problema de espacios. Esto tendrían todo el espacio para jugar. Totalmente, enteramente. Así de fácil. Sí, porque a veces vamos a una casa, vemos una tercera habitación, la vemos tan pequeña y decimos, ¿qué hacemos con esto? Fíjate, así de fácil. Así de fácil. Y tienes una habitación muy polivalente. Espacio para que juegue, para que puedas almacenar, etc. O sea, es que es totalmente adaptable. Incluso me apuro, es una habitación para invitados, porque con esta cama y este escritorio te sirve para trabajar, para tener tu despacho, y con una cama pequeñita que siempre te viene bien para ciertas cosas. Claro, que quieres cambiar los cajones por otra cama nido. Exactamente. Pum, pum. Y di, en San Juan es esto que vienen los amigos, ¿sabes? El que se ha ido a la universidad. Que viene solo para verte desde el bocata. Quieres tener el sofá por los suelos, que tenga al menos un colchón. Encima que estamos cerca de San Juan, que tenemos unas ganas. Composiciones también sencillas, volvemos a lo mismo, colores muy neutros. Aquí puedes observar, este papel es precioso, porque está hecho a medida, totalmente. Tú nos das las medidas y te buscamos un panel en el cual puedas tener este tipo de dispositivos. Bueno, y recordar lo importante, aparte de tomar las medidas, les hacéis reproducciones 3D, que me lo has dicho antes, ¿verdad? Sí. Lo va a ver en el ordenador en el momento. Sí, eso es muy importante porque muchos no nos adaptamos, o sea, no vemos, no nos damos cuenta de esto cabe aquí, esto lo otro y tal. Pues ya nosotros ahí te asesoramos, cogemos las medidas, te hacemos una simulación en 3D y cómo va a quedar totalmente. Bueno, y para terminar, algunos apuntes de cosas muy sencillitas también. O para decir, yo quiero complicarme lo mínimo, quiero tener la habitación ya y no complicarme demasiado. Exacto, mira, tienes versiones como estas muy juveniles, donde el cabecero se ha convertido en una estantería y es algo muy sencillo. Tenemos versiones en camas nido con tu cómoda también muy sencilla. En cabaña, ¿no? En cabaña, con su estantería en pirámide, que es preciosa. Y esto aún tiene muy buena salida y hay gente que le gusta mucho. A mí personalmente también me gusta, ¿sabes? Cuando quieres darle este toque y eso, y son camas muy versátiles y no son nada caras. No, y que el diseño además llama mucho la atención. Y bueno, hay algún clásico como, por ejemplo, por aquí, las literas. Las literas, exacto. Para esos dos niños pequeños que tienes, pues al final es lo más económico. O para poco espacio, pues ya sabes, las camas que son camas abatibles, en las cuales ya puedes tener zona de armario arriba. De toda la vida. De toda la vida. Y esta por aquí, aquí está. Y tu zona de escritorio. ¿Con un pequeño escritorio? Con un pequeño escritorio también. O sea, puedes acoplarlo en cualquier sitio y volvemos a lo mismo. Espacios para que puedas aprovechar absolutamente para guardar todo lo que quieras. Bueno, y literas como esta o la que tenemos en Escaparate. O literas como la que tenemos en Escaparate, que es una litera Montessori, en la cual se puede acceder muy fácil desde abajo, es perfecta para los juegos de los niños, junto con un escritorio plegable para estos sitios en los cuales no tienes mucho movimiento. Pues José Luis, yo creo que hemos hecho un recorrido y han visto un poquito de todo. Lo bueno es que aparte de ver todo esto, pueden adaptarse como quiera a sus colores, a sus manías, a sus medidas. Absolutamente a todo. Y solo tienen que pasar por aquí, ¿verdad? Por Dicasia. Sí. A propósito, aprovechar este mes a pasar porque con la adquisición de vuestro dormitorio juvenil, ya sea de cualquier nivel o stand, os vamos a hacer un 20% de descuento en colchones. También salvo algunas otras promociones y sobre todo aprovechar el Cheque Bebé que se nos acaba este mes. Es verdad. Para hacer una buena renovación de ese dormitorio que seguro que les viene bien. Pues José Luis, muchísimas gracias. A ti. Y solo quiero que la gente se pase por ti casa y vea esta maravillosa exposición de dormitorios juveniles porque es el momento de cambiarlo, así que... Ya sabes que siempre es bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los sorianos.